¡La música! Te conectas, se mete en tus venas, tu vida alegra, te olvida de las penas, celebras, te olvidas, de toda la rutina que tu vida contamina, flotas y gozas, de todas las cosas que te llevan un pasado o un momento, que siento que recuerdo, la máquina del tiempo. Vive la música. Vive la música. Calma de mi vida y mi tranquilidad. Vive la música. Vive la música. Calma de mi vida y mi tranquilidad. Vive la música cada día con alegría, para que no recuerdes esa sorpresa y esa vida. Déjate de hablar el momento y el movimiento. Y piensa en esos duros momentos que te matan. Abre tu corazón y canta. Déjate de pedir, para que tu mundo ya no tenga ese color green. Esto es para el barrio, para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para el barrio, para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para el barrio, para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. Esto es para que lo escuchen bailando y cantando a diario. me hace volar y sentir sus notas no tengo vida igual desde que conocí a mi amada, su música y su cara te he cogido como arma para desahogarme y afrontar todo en mi rumbo para escapar y sentirme en otro mundo, la música mi mundo, sus notas son mi rumbo pienso sentirlo y expresarlo a mi manera, desenfrenar, gozar y con la música meterme en mi loquera con una canción, aconsejar que sea, y que sepa que la música es salvavidas, vea, si te coges la música, no te suelta en su viaje, si en sus notas te conectas, déjate llevar por música atenta que hay música basura que tu mente afecta, déjate llevar por música atenta, que hay música basura que tu mente afecta para escapar la música mi mundo, sus notas son mi rumbo la máquina la máquina caminando siempre voy con audífonos y el altavoz sonando música para toda la gente disfrutando las mentes con letras solo coherentes que perduran para siempre con ataques positivos para mis hijos y todos mis amigos música espectacular que te lleva a un mundo sobrenatural a viajar, a explorar esquinas de mi mente y sentimientos diferentes que nunca sentía que desconocía en mi cuerpo de repente se veía como la energía que un carro incendía te sumer que te sumer y la entran para escapar la música mi cambio sus notas son mi rumbo la máquina el tiempo la música mi cambio sus notas son mi rumbo si te coge la vela caja te suelta para escapar te sumer sin letras para escapar te sumer sin letras si te coge la vela caja y te suelta para escapar la mitad la mitad se up PM usted sí m y Gracias por ver el video.